Mira, me estás empezando a hacer perder la paciencia. ¿Qué me importa? Tú me la has hecho perder a mí antes, metida en esta casa, volviendo todo patas para arriba. Ay, sí. Mira, tú te estás poniendo muy acá, ¿verdad? Tú lo es que yo de veras no puedo continuar. No te tengo miedo. Además, aquí están mi hermana y Leonela para ayudarme a defenderme de ti. Ay, sí, pues mira, así serás buena. Mejor me voy a mi cuarto hasta que venga Ricardo. Mejor yo diría que te vas a la calle y para siempre. Aquí no queremos mujerzuelas. Esta es una casa decente. Pero soy ninguna mujerzuela, ¿eh? No. No, eres peor que ellas. Te has vendido tu amor aquí en nuestra casa. Y la has manchado faltándole al hombre que te trajo aquí sin importarle quién eras. Teniendo a tu amiguito en su propia cara. ¡Coqueta! ¡Malnacida! ¡Leonela! ¡Cándida! ¡Ayúdenme! ¿Ves esta pulsera? Era de la mamá de Sergio. Sergio la quería para él. La aprecio muchísimo. Esto es lo único que conserva de su madre. ¿La quieres como recuerdo? Pues te la regalo. Pero si la recoges de ese charco, con los dientes. Esa es el precio que te pido por ella, Marimar. Y es una gran pulsera. Además, nadie te va a ver recogerla. La pulsera es tuya si la sacas con los dientes de ese charco. Hazlo. ¡Eres! ¡Vamos! Y si tanto quería ver a Natalia fuera del combate, ¿por qué no fue capaz de hacer nada? Claro, porque usted solamente es buena para hablar, para dar órdenes, porque usted es de las perras que ladran y no muerden Pues aquí está la primera mordida Pues yo también soy perra Y muerto, papá Nada, mientras no te metas conmigo, porque si me haces enojar, no sé hasta dónde pueda llegar ¿Llegar de qué? ¿Qué estás pensando hacer? Tú dices que las revistas como yo no tenemos escrúpulos Así que si me sigues molestando, la memoria me puede fallar Hasta puedo olvidarme de que tu papá es tu papá Y mejor aún, también de que es un hombre casado Por eso estoy aquí Para exigírtela ¿Por qué me odias tanto, mamá? ¿Por qué prefieres convertirte en asesina con tal de verme acabada? ¡Maldita! ¡Mil veces, maldita! ¿Cómo puedes ordenarse a tu madre? Eres tú A la que se le ha olvidado que soy tu hija ¡Maldita! ¡Maldita!